Se han realizado dos actividades importantes en la región de San Martín, en lo que corresponde a Salud, en Bellavista y en Mariscal Cáceres. ¿Su impresión, gobernador? Bueno, en Juanjuy se han iniciado ya las faenas quirúrgicas del centro piloto de oftalmología, único en la región y probablemente el único en toda la Amazonía. Yo he sido testigo ahora de la alta tecnología que está utilizando Oftalmo Salud para operar terígeno, la carnosidad. Y luego viene una segunda campaña de catarata, que ya es operaciones de mucho mayor envergadura, todas ellas con la mejor tecnología que utilizan en Lima. Y Oftalmo Salud es una clínica privada que tiene una de las reputaciones más grandes en Latinoamérica. Así que, felices de que hayan venido a San Martín y particularmente al Guayagas Central. Hoy día estamos terminando la inauguración del Centro de Salud Comunitario en Bellavista. Es el más grande que tiene la región San Martín. Este era el hospital de contingencia anteriormente. Nos han enseñado todas sus áreas. Está muy bien diseñado, muy bien equipado. El resto dependerá de la dedicación profesional que le pongan los profesionales que trabajan acá. Yo creo que va a dar magníficos resultados. Ha crecido enormemente la patología emocional, la patología de salud mental, derivado del tipo de vida que lleva hoy el mundo, derivado de la presión social, la violencia social. Si sumamos a eso la reclusión de la pandemia, entonces hay muchos intentos de suicidio en jóvenes por la reclusión a la que han sido sometidos. Probablemente nosotros hemos escapado de eso porque hemos utilizado nuestra juventud para llegar a esta etapa ya preparados. Entonces, este Centro de Salud Comunitario va a jugar un papel importante. Pero hoy día también ha habido una sesión de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República con la presencia de la Presidenta del Congreso. Ellos han recabado los pedidos, los reclamos, las necesidades de los alcaldes y del gobierno regional. Yo creo que se inicia una nueva etapa con un padrinazgo, entre comillas, del Congreso y particularmente la Presidenta, que se está yendo muy motivada de lo que ha visto en San Martín. ¿Cómo se siente usted, gobernador, como sanmartinense, de todos los beneficios y de toda la calidad de vida que viene teniendo cada vez más los sanmartinenses aquí en San Martín? Bueno, la tarea es muy grande. O sea, lo que nosotros en nuestra gestión estamos haciendo es poner los cimientos de un edificio de desarrollo tal cual yo lo hice cuando fui alcalde de Tocache. En ese entonces, muy incomprendido, amenazado de muerte muchas veces, para cambiar la estructura productiva de coca, palma, citer y cacao. 15 años después comienzo a dar resultado y hoy día Tocache vive una paz social basada en el bienestar, que no es fabuloso, pero que ha cambiado una provincia que era un dolor de cabeza mundial. Ese modelito lo estamos tratando de hacer en San Martín. Hemos llegado a éxitos productivos muy interesantes como agricultores que llegan a los 5.000 kilos de cacao por hectárea o 120 quintales de café por hectárea. O sea, tenemos la más alta genética de ganado vacuno y ovino de toda la Amazonía y le competimos de igual a Arequipa, Cajamarca. Se han hecho 7.500 inseminaciones en fresco que ya están naciendo. Con lo que nazcan el próximo año, en 5 años San Martín va a ser una potencia ganadera. Entonces, no lo vemos ahora, lo vamos a ver después, porque no nos interesa el aplauso, el subir a un escenario. Nos interesa diseñar, planificar desarrollo y ese es un proceso que lógicamente lleva su tiempo. Gobernador, para financiar, ¿cuál sería su mensaje a los padres de familia que van a tener la oportunidad de vacunar a sus niños de 5 años a más? A ver, ha habido tres fallecimientos en San Martín en los últimos días. De los tres fallecimientos, dos no tenían ninguna dosis de vacuna y uno de ellos tenía una sola dosis. Más claro que eso, ya no hay. La otra evidencia es que yo he estado en el colegio médico en Lima y la última muerte de un médico ha sido en el mes de septiembre del año pasado. ¿Por qué? Porque todos los médicos se han vacunado, ¿no? Con sus dos dosis, tres dosis. Entonces, pueden tener la enfermedad, pero no mueren ya. Entonces, ese es el mensaje más claro que tenemos que entender, que la vacuna es la única forma de salvar la vida, no la enfermedad, la vida. Y nosotros hemos llenado de paneles en la región de San Martín de que el 80% de camas de UCI son ocupadas por gente no vacunada.